Hola Youtubers, yo soy Life, estrellando las noticias de la semana de Mostra K y El Prato. Comenzamos. Seré Monsters de verdad, imperfecta, somos Monster High. Y pues al final Abby decide quedarse ahí en Monster High para poder escambiar. Disfrutarlo un poco más, porque Marisol viaja a Monster High. También ya se ha confirmado, el six pack, que supuestamente iba a ser exclusivo para internet y solo iba a ser de Estados Unidos, ya se ha confirmado que se va a vender también en tiendas. Aparentemente Walmart y Target ya han anunciado en su catálogo en línea que van a contener a estos six packs. ¿Cuál es la buena noticia de aquí? Que si les llega a Walmart y a Target, significa que también a nosotros nos van a llegar acá en México este six pack. Para los que aún no tengan a su Laguna Básica, a su Bulli o a su Cleo, que también creo que la van a encontrar en reediciones. ¿Qué es lo malo de aquí? Que es un six pack que contiene a Draculaura, a Claudín y a Frankie. Que además también iban a venir una Draculaura, una Claudín y Frankie en caja pequeña. Y además tenemos rebosando a Claudín, a Frankie y a Draculaura en caja normal de reedición. O sea, de que por un tiempo nos van a estar llegando reediciones y reediciones y reediciones, haciéndose pila en todos los estantes. ¿Cuál es la buena noticia? O sea, el vestido que tiene no es nada espectacular y verlo en la muñeca tampoco me dice realmente nada. Solo que la muñeca sí, su cara es hermosa, pero su pelo no está bien arreglado, está muy aplastado. Espero que cuando la saque de la caja se esponje más, quiero creer. Pero pues, a ver cómo va. Aparentemente Amanita va a ser la Cati y la Casta de este año. ¿A qué me refiero con esto? Ya cuando hice la review de Casta, había dicho que Casta era como la exclusiva para nosotros, o sea, para el resto del mundo. Y Casta venían muy detalladas, venían muy arregladas y venían espectaculares. Va a pasar lo mismo con Amanita, va a ser, solo que pues ella sí tiene detalles, pero no son tan espectaculares como han sido sus predecesoras. Amanita va a ser modelo y va a ser diseñadora, creo yo. Amanita va a tener la misma personalidad que tiene Néfera en cuestiones de actitud. Va a ser egoísta, arrogante, mala, egocentrista. Y también digo que va a ser la casta de Kitty de este año, porque recordemos que Kitty, que Cati y también Casta, han tenido su firma del personaje estampada en la caja. Amanita Nyshae también tiene su firma en la caja del personaje. Bien, estas fueron las noticias de Monster High. Ahora rápidamente vamos a pasar a noticias de Ever After High. Ya tenemos el primer, eh, noticias de Ever After High. Ya tenemos el primer trailer de lo que viene siendo un Spring Spawn, tanto en inglés como en español. No es un trailer que pueda ser como un video de Haunted de más allá de los Spring Spawn, porque realmente no te dice mucho. Solo te va diciendo que, este, te va recapitulando los primeros especiales que hubieron, que viene siendo el día del legado, este, los corazones sinceros y día de la coronación. Entonces, este, este, después de recapitular todo eso, inicia un pequeño espacio. Podemos ver las imágenes que ya hemos visto a las cinco, este, de la línea. Vamos a ver que también nos van a introducir a Booney y a, este, a Alistar, el festival de la primavera. Y vemos a, a la madre de Kitty lanzando un hechizo que le quita el color a la, a la primavera. Entonces, aparentemente, vamos a poder ver que a la madre de Kitty a lo mejor va a ser el villano o la mala de esta película. Bien. También ya tenemos, ya había dicho, en la película los primeros prontos van a ir representando a Booney Blanc y a Alistar Wonderland. Todavía nos falta que nos, nos presenten a Rosabella Beauty y a Darlene Charming. Que a Darlene Charming ya lo habíamos visto en el art world y es como que la protagonista del siguiente libro de Bela Terhaime. Sin embargo, también falta que verla en el web, en los webisodios. Ahora, ya, ya nos metieron el art world de lo que viene siendo Fable Throat. Que viene siendo la hija, la hija del hada malvada de la bella durmiente. Que, en resumen las cuentas, nuevamente, es como maléfica en su, en su lado Disney, por así decirlo. Pero es un poco más rápido. Yo sé que no es maléfica, pero es para que le ubique mucho más rápido al personaje. Bien. Vemos que ella es porrista. Solo que, obviamente, en su traje, este, de la básica no va a venir en, en uniforme de porrista. Pero ella, al inicio del libro, se le, se le, se le dice que es una porrista. Me gusta porque tiene las alitas. O sea, va a venir como, y también, en el, la imagen que nos pusieron de la básica, se ve que tiene alas. No se ve muy detallado, porque, pues, la imagen no es de la mejor calidad, pero vemos que tiene alitas. Bien. En últimas noticias, un poquito muy desilusionantes. Habíamos dicho que Mattel estaba entre rumores entre si Kitty había, este, tener calentadores en los brazos o no. Y había dicho que Mattel que era un error de fábrica. Ahora Mattel acaba de desmentir su propio rumor que ella había hecho. Y ya nos confirmó si Kitty y si Kitty Gesser va a tener o no los calentadores del brazo. Y, efectivamente, ya dijo que no va a tener los calentadores del brazo. ¿Por qué? Porque ya se han filtrado imágenes de, de la introducción de los comerciales de la básica. Y de plano están mostrando que no va a llevar los calentadores del brazo. No se, la, la, si se, si se retrasó. Pero no sé que, no sé qué rollo hubo. Pero el caso es de que por fin, o sea, decidieron ellos no poner los calentadores del brazo a Kitty Gesser. Entonces, pues, no los va a llevar. Ahora que todos le enviamos una enorme felicitación a Ángeles Romina Medina Vásquez. Quien, el miércoles de esta semana que pasó, cumplió 13 años. Entonces, Ángeles Medina, muchas felicitaciones. ¡Un, dos, tres, cuatro! En tu cumpleaños, que seas muy feliz. Y todos te deseamos, te crezca la nariz. Abre tus regalos, que seas muy feliz. Con tus 200 años, parece todo mi país. ¡Es tu cumpleaños! Y de parte del canal, te enviamos un enorme beso, un enorme abrazo. Y esperamos que tal vez hayas pasado súper en tu cumpleaños. Bien. Ahora pasaré a mandar rápidamente los saludos a todas las personas que me han pedido. Estos son los saludos de esta semana. Si les gustó el video, recuerden, compartan, suscriban, para hacer más grande el canal. Dejenme sus comentarios, que a mí me gusta responder sus dudas. Y pues me gusta leer lo que opinan de mis videos. Recuerden igual visitar la página. Yo soy Láfes, y los veo en el próximo video.